Continúan las mesas de trabajo para la recuperación del Caño Juan Gola. A través del proyecto de recuperación integral del espacio público y de las condiciones ambientales de la zona del Caño Juan Gola, se vienen adelantando espacios de trabajo con el objetivo de revisar los acuerdos con las entidades inmersas en el marco de la sentencia de acción popular con los grupos y líderes de las comunidades aledañas al Cuerpo de Agua. Hoy estamos mirando la situación de cómo mejorar el entorno aquí y la construcción de los bosco que necesita Canapote para poder finiticar el vertimiento de aguas lluvias hacia el Caño Juan Gola y tratando de ver cómo se mantiene limpia las orillas del Caño Juan Gola. Estamos observando la problemática que se tiene acerca de los drenajes que vienen del barrio de Canapote y que llegan hasta el Caño Juan Gola, pero al mismo tiempo estamos observando los problemas continuos de contaminación y de disposición de materiales en la zona. Para eso estamos proponiendo una serie de estrategias que pretenden evitar que esto llegue de manera continua al Caño Juan Gola e implementar de manera importante y decisiva lo que es el proyecto de restauración y recuperación del Caño Juan Gola. El EPA Cartagena sigue trabajando de la mano con las comunidades para avanzar en la recuperación integral de este importante cuerpo de agua para la ciudad. El EPA Cartagena acompañó torneo de golito para escoger pequeños vigías ambientales de la Loma del Marión. El Proceda Ecomarión del barrio Nueva Granada realizó un torneo de golito con los niños de sectores aledaños a la Loma del Marión con el fin de escoger a los pequeños vigías ambientales que cuidarán esta reserva natural. Les quiero resaltar que el esfuerzo tan grande que hemos tenido nosotros como comunidad, como junta, en la recuperación de la Loma del Marión, que es una reserva forestal que nos pertenece a toda Cartagena. Asimismo, desde el EPA Cartagena, a través de la Subdirección de Investigación y Educación, se destacaron los resultados de la jornada. Con unos resultados increíbles en cuanto a respeto, amistad, compañerismo y otros valores que le apuntan a ser vigías ambientales. Las nuevas personitas que nos van a ayudar a cuidar los árboles que se siebran en esta Loma. Todo con el acompañamiento de los adultos responsables que han sido los principales cuidadores de esta hermosa reserva. Padres de los niños participantes y vecinos del sector precisaron la importancia de vincular a los menores en este proceso. Enseñarlo desde edad muy pequeña, que ellos vayan tomando conciencia de cuidar el medio ambiente y especialmente aquí, en el entorno donde vivimos. La cultura hizo parte también de esta actividad donde el arte y el deporte se unieron con el objetivo de salvaguardar nuestro patrimonio natural. En apoyo a la comunidad, el EPA Cartagena realizó una jornada de resiembra en el barrio Las Gaviotas para el mantenimiento de las zonas verdes. Hoy nos encontramos aquí nuevamente haciendo una resiembra de 50 árboles en esta zona, luego del éxito de los 300 árboles que se sembraron hace un año, gracias a la gestión y el apoyo de EPA Cartagena, de EPA Caribe, Guardia Ambiental, Policía Ambiental, Espacios Públicos y la Asociación de Vecinos Cuarta Etapa de Las Gaviotas. Luego de que se haga una jornada de siembra, hay un índice de natalidad y mortalidad de las especies. Si el índice de mortalidad es muy grande, es importante que la comunidad llamen al EPA Cartagena para que el EPA Cartagena le preste una asistencia técnica y evaluar así, qué se puede hacer en el lugar donde se sembraron esos árboles. ¡Gracias!